Hablemos de un término que probablemente ya has escuchado, incentivo monetario. Este es un ingreso que tú obtienes por patrocinar, es decir, por invitar a más personas a que se unan a tu equipo, formando así tu red. Tu red o equipo puede ser conformado por personas que hayan decidido ser consumidores, vendedores o personas que también quieren construir un negocio como tú. Tu incentivo monetario va en proporción del volumen de tu negocio. Es decir, mientras más puntos hayan en tu equipo, más grande será tu incentivo. Te preguntarás, ¿y de dónde salen los puntos o qué son los puntos? Los puntos salen de los productos que se consumen en toda tu red. Como sabes, nos manejamos por un catálogo y aquí encontramos una gran variedad de productos. Cada producto tiene un puntaje determinado. Te pongo un ejemplo. Una fragancia tiene aproximadamente de 10 a 15 puntos. Un kit de maquillaje alrededor de 50 puntos. Recuerda, esto puede variar de acuerdo al país donde te encuentres, así que tómalo solo como un ejemplo. Pero definitivamente, donde más conviene enfocarse es en los productos que mayor puntaje nos dan. Estos son los sistemas. Wellness, Novage y Mayan. Logrando así que al final de cada campaña tus puntos sean muchos más. Además de todos los beneficios que te dan los productos en sí. Para generar incentivo monetario, deberás realizar en tu pedido personal 100 puntos. Y a este se le sumará el puntaje obtenido por todo tu equipo. Logrando así un rango determinado. Mientras más puntos tengas, mayor será el rango y mayor será el incentivo monetario. A continuación, te mostraré las tablas de incentivos monetarios de los países con campañas de 21 días y de los países con campañas de 1 mes. Entre más arriba estés, gracias al puntaje obtenido por todo tu equipo, mayor será tu incentivo monetario. Es decir, para crecer necesitas invitar a más personas. Y el punteo de los puntos y tu rango se determinará al final de cada campaña. Pongamos un ejemplo. Aquí tendremos en cuenta que cada persona tendrá 100 puntos, ya que este es el promedio que normalmente se mueve. Ahora sí, comencemos. Tú inicias el negocio e invitas a 3 personas más a tu equipo, obteniendo 300 puntos. Más tus 100 puntos, tendrías 400 puntos, lo cual te ubicaría en un rango del 6%. Sucede que tus amigos ahora invitan 3 personas más cada uno. Ahora tendrías 900 puntos nuevos en tu equipo. Más los 400 puntos anteriores, lograrías 1.300 puntos, obteniendo un rango del 9%. El objetivo es que cada campaña crezcas hasta llegar al 21%, que vendría a ser un senior manager en la compañía. Aquí ya tendrás un incentivo monetario con una cantidad respetable. Pero tu negocio no se detiene aquí. Como habrás visto, en la escalera del éxito hay muchos niveles más, donde tú podrás obtener cheques en dólares, bonos superiores, viajes y mucho más. Y no olvides, si un emprendedor de tu equipo quiere construir su negocio, generará incentivo monetario de la misma manera en que tú lo hiciste. Y ya sabes, aquí la clave está en ayudar a más personas, formando un equipo solo. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando?